¿Cómo comenzamos el 2 de mayo con una poda de conducción? Se va a empezar por las calles de Ramo Mejía, desde Colón hasta Salta. Y bueno, después iremos encuadrando lo que es un poco el centro, viniendo por las calles más largas que son Belgrano, Madero, Julián Lich, Necochea. Y bueno, la idea es empezar el 2 de mayo y va a tener un tiempo estimado de trabajo de 60 días. Es una poda de altura donde conducimos la rama a despejar los artefactos como son luminarias, semáforos en las ciudades, cables aéreos. Nosotros tenemos acá atendidos de media y de baja tensión, donde siempre se está despejando para que la especie del árbol no sufra por la corriente que recibe. Entonces, bueno, para su sanato es un inconveniente el día que haya un viento o alguna inclinación climática, se hace esta poda. Lo que pasa es que todo esto se rige con una reglamentación, que es la reglamentación del arbolado público que está por el ministerio. O sea, de deforestación nosotros tenemos que cumplir con una reglamentación donde la especie que se poda tiene su tiempo, su forma y su determinada forma de podarla, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta ley una vez que se organiza, hoy está en vigencia, cuando el vecino o el frentista planta un árbol, ya deja de ser de su propiedad, pertenece a toda la comunidad, o sea, al arbolado público. Dentro de este arbolado hay reglamentaciones, hay leyes, hay deberes que hacer. O sea, estuvimos en brancen, bueno, fuimos 12 agentes de la subsecretaría, se mandó a capacitar, se habló sobre el tema de la poda que se iba a hacer este año con la directora de deforestación de la provincia de Gonseire, y bueno, lo indicado es esta poda de conducción, y bueno, fue positiva porque siempre capacitar al personal es positivo, y bueno, el tema es también no solamente cómo podar un árbol, sino también capacitarse en la forma de la seguridad, de manejar sus herramientas. En definitiva, fue provechoso.